Saca la cara Manda menos que quita Suy, suy, suy 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 Su 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 eso cuando una charla dice sexual parece que se mueve todo, estamos llenos hoy como siempre antes de presentar a las chicas, invitarlos a lo que hay esta semana y el jueves viene Juan Esteban Vélez, un ingeniero mecánico y va a hablar de la relación que ha tenido en su vida, la tecnología, el diseño y la gastronomía entonces él viene este jueves a lo ver porque quiere bueno hoy tenemos si tú que deseas conversatorio mío, personales prácticos y comunicación sexual tenemos a Carolina Villa y a María Elisa que viene, la primera vez contará pero viene de Morales Pérez que está, va a hablar cuña, está cumpliendo un año, yo diría que este mes que somos amiguitos, entonces ella tiene un programa de Morales y viene aquí también a compartir muchas gracias a los dos, como siempre esto es voluntario, va a estar listo de las carcas de Lodoy el aporte voluntario, lo que quieran y bienvenidos, espero que disfruten muchas gracias de nuevo y todo suyo bueno vamos a tratar de agarrar un poquito duro, si nosotros escuchamos un pasito o hablamos muy rápido nos va diciendo levantan la mano y dicen pare, 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 pare no hay nada no ha de tan rápido bueno, entonces esto es una situación tremorada y bueno, de color rosa y las fantasías de Lola las fantasías de Lola es un sexo que le produzca desconceptividad a la gente con respecto al sexo y enseñar pues tanto al hombre como a la mujer a echarse el placer, a lograrlo de una manera sana y bueno, comunicando más que todo y de color rosa es un programa que hacemos en Morada, en la Franja de Amor, todos los días a las 10 pues pasa por la emisora, es www.morada.co y el programa de nosotros es de color rosa, que es los lunes y lo hacemos solamente chicas y la premisa es sin sexismo ni generismo, entonces ahí no hablamos desde la voz de la mujer y del feminismo sino que defendemos a las personas y atacamos como los puntos débiles o los puntos fuertes y hablamos simplemente de amor y sexo esta asociación Lola de color rosa es porque este mes estamos en de color rosa con el sexo me da risa que es una franja de sexualidad, de concientización para todos los públicos entonces estamos haciendo como bloques porque el programa también es corto buenas noches a todos y bueno, hay gente, yo me llamo María Elisa pero por el programa y por muchas cosas me conocen como Camarón y ya, saludos bueno, entonces, entremos en materia empezamos por concientización concientización típica pues que hacemos como antes de en materia de sexo a ver, a ver, lo más importante digamos, en materia de sexo bueno, otra vez, estoy un poco nerviosa pero ya se va a ir pasando es la aceptación entonces, digamos, el problema que hay en cuanto a sexo es que muchas veces las personas no aceptan como hablar de sexo o no aceptan como hacer las cosas por el miedo hay que ir a la otra persona es como que, no, si yo le propongo esto me va a ver mal en el caso de la mujer va a decir bueno, si le digo, le propongo esto a mi pareja va a decir no, es decir, de pronto soy muy lanzada o muy eso, muy lo otro entonces a esto le empiezan a ver una serie de problemas de entrada entonces se vuelve como que una manera de tener sexo muy básica la típica la que nos venden a través de medios y todo eso y no es realmente como lo que queremos entonces lo primero es como la aceptación la aceptación es el momento de lo que dice algo y incentivar una buena comunicación en pareja o sea, de entrada, que no es de miedo como hablar comunicar entre sí como lo que les gustaría lo que les llama la atención digamos, hay una cuestión bueno, perdón antes de seguir yo también estoy nerviosa si está no es lo mismo de frente cuando uno está detrás de un micrófono en una cabina estamos esperadosos por ahí 20 personas para mí lo quiero mucho salud salud bueno, yo he dado un punto digamos en cuanto a la sociedad y esa aceptación está muy marcada y muy estereotipada por la sociedad en ese momento estamos en una sociedad un poco más abierta donde digamos el sexo es más frecuente en la publicidad en los contenidos visuales en los contenidos auditivos en la calle en la casa es más aceptado que hables de sexo obviamente en este momento si no vamos a escuchar a mecha de la casa porque todavía no acepta eso pero en general en general las sociedades son un poco más abiertas al sexo en este momento sin embargo todavía quedan muchos tabús entonces se abren al sexo pero al sexo convencional al sexo de hombre-mujer heterosexual vamos a satanizar un poco antes de que no vayan acá en encima ahorita desmitificamos ese eso del sexo convencional y la posición del misionero entonces más allá de eso el resto del sexo es aberrado es sucio es enfermo es una persona que tiene problemas todavía no estamos como tan abiertos a decir en parte yo pienso que eso es un problema también en la comunicación en pareja viene de una cuestión social de una cuestión de tradición de cultura que nos han metido de que el sexo es para procrear el sexo por placer de vez en cuando y que otras formas de sexualidad otras formas de placer también son aberraciones en nosotros cuando por ejemplo hay un problema que se presenta una característica que se presenta es que digamos cuando ya se van a salir un poquito del sexo convencional entonces se da un gran problema entonces que pasa de repente a las mujeres les da miedo por posear a su pareja entonces cuando sale la calle pues porque es un gran hombre sí exacto porque eso le corresponde al hombre al hombre es el que le corresponde la parte de ser albañil en cuanto a por posear y eso y no la idea es que digamos la mujer también pueda en ese sentido por supuesto serlo elegantemente porque la mujer tiene que ser femenina pero no no quiero decir que tiene que permanecer sumisa porque una cosa es ser femenina otra cosa es ser femenina otra cosa es ser sumisa entonces digamos es salirse como un poquito de esa sucesión y tomar la iniciativa en ciertas cosas yo tengo una pregunta pero para la gente hablando de morbosear a las mujeres por ejemplo ¿cuántas veces al día miran ustedes un chico guapo y le miran las nalgas? es una pregunta muy boa o ¿cuántas de ustedes se han imaginado voy a tocarle la nalga a mi novio? pues ¿qué le está pasando y yo le quiero dar una palmada porque me producen ganas de darme una palmada? las mujeres nos cuidemos de hacer eso porque van a decir ¿qué le pasa? ¿está loca? ¿qué le pasa con mi trasero? no sé ¿qué le pasa? ¿está loca? ¿está bien? ¿es como muy puta? ¿o qué? ¿sí? eso es como además como es que uno dice no, está bien escandalizada muy puta entonces es como ahí en ese punto desde la perspectiva del amor es cambiar un poquito esa visualización o sea digamos no ver el puta como un término despectivo como lo utiliza digamos la mayoría de la gente sino ver como bueno puta se dice que es la dueña del placer entonces es cambiar un poquito eso y ahí uno empieza a comportarse de una manera diferente uno se empieza como bueno yo puedo seducir yo puedo provocar y provocar ciertas sensaciones y sobre todo pues con la pareja o con la persona pues con la que estoy en el momento compartiendo algo porque la idea pues es que sea es que sea interesante divertido